Hola, chavales. Bueno, vamos a seguir con los tutoriales que tenemos aquí. Hemos dicho que el siguiente vídeo que vamos a ver es este del Porsche Madera. Bien, bueno, he preparado primero la composición de cómo va a quedar al final y lo que vamos a hacer ahora es trazar esta composición. Bueno, lo que voy a hacer es dividir el vídeo en dos, porque lo que quiero es centrarme en este primero para explicar cómo funciona la obra de dibujar en 2D y 3D. Porque cuando dibujamos en 3D, tenemos que apoyarnos bien en las 2D, pero también tenemos que tener en cuenta que podemos apoyarnos en las 3D. Vale, pues visto esto, lo que voy a hacer en principio es borrar borrar esta composición y lo que vamos a hacer es trazar la nueva. Bueno, ya tenemos esto, listo. Bien, antes que nada, antes de empezar, nos vamos a apoyar aquí es en dos capas. Primero hemos quedado una capa nueva, desde aquí con el comando de añadir y hemos creado una capa nueva donde vamos a dibujar todas las pigas que se va a llamar pigas y pilares de madera. Y luego los bocetos, el boceto, todo lo que dibujemos en esta pestaña lo vamos a dibujar en la capa de bocetos, las líneas auxiliares, en fin, todo esto. Para luego poder, para que luego desaparezca. Bien, bueno, a ver si nos ven las capas antiguas y tal, estos bocetos de lo que son las superficies y tal, porque lo tenemos grabado ahí, pero bueno, en principio no importa. Vale, también, ¿qué nos vamos a apoyar? En lo que he hecho aquí, en un plano de tocar, he situado lo que es esa sección, justamente. La ventana la hemos levantado 10 centímetros del piezo terminado, igual que la otra tiene 2,20, en fin. El pilar que vamos a colocar, el pilar que vamos a colocar aquí, va a ser un pilar de madera en esta zona. Y bueno, pues ahora vemos las dimensiones que le he dado. El pilar de 25 por 25, se puede hacer más pequeño, 20 por 20 sería más que suficiente también. Vale, lo que quiero yo tener en cuenta aquí es lo siguiente. Bueno, esto realmente no lo he hecho así, realmente lo he hecho así. Realmente lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer horizontal, ¿vale? Entonces, fijaos, yo cojo aquí esto, me lo voy a traer aquí. En un principio vamos a poner ahí, vamos a trazar una línea, bueno, vamos a borrar esto. Voy a borrar, borrar. Bien, lo que yo quería es, el pilar, la altura del pilar. 239, vamos a ver aquí esto, vamos a desplazarlo. 0,39. Vale, entonces ahora mismo el pilar tiene 2 metros. O sea, ¿cuánto tiene que tener el pilar? Si yo lo que voy a hacer es colocar una viga que vaya encima del lintero de la ventana, la puedes hacer de dos maneras, o sea, realmente la viga principal, ¿dónde va a estar? La viga principal, lo que tiene que pasar es por encima de la ventana. Bueno, fijaos, aquí podría ser por encima de la ventana o no. Porque la viga principal, o sea, una de ellas va a estar en este paño y la otra va a estar en este paño. O sea, es igual que tenga la altura de la ventana o no. Entonces, quizá, para que no nos queden estas muy altas, lo que podemos hacer es colocarla justamente a la parte de arriba de la viga, a la altura de la ventana, o sea, esto es, lo que vamos a hacer es situar la altura de la ventana justamente aquí, ¿vale? Y luego las vigas las apoyaremos en este lado. De cualquier forma, yo creo que quedará muy baja la viga, ¿eh? Suponiendo que sea la viga de 20 centímetros de alto, vamos a suponer que sea la viga de 20 centímetros de alto, fijaos. Vamos a ver esta viga que tenga 0,2. Vamos a cerrar y se cierra. Vale. Y la viga podría ser esta. Entonces, esta viga, mejor, si la colocamos aquí, por ejemplo, vemos dónde va a apoyar. Realmente nos es igual, porque va a apoyar en un lateral. Se va a apoyar en un lateral. Pero la parte de arriba, la viga esta, ¿dónde va a colocarse? Vamos a desplazarla para acá. La vamos a poner ahí. Bueno, ahí no. Hemos dicho que son 20. Desplazarla un peli para arriba. Ahí va esto. Vale, esta viga va a ir ahí. En principio va a ser así, ¿no? Esta viga va a ir ahí. La otra también. El pilar. Hombre, el pilar realmente debería llegar hasta aquí arriba. Vale, el pilar nuestro va a llegar hasta la parte de arriba de la viga. Así va a ser, ¿no? Creo que ha salido desplazado. Vamos a ver, vamos a desplazar aquí y vamos a perpendicular ahí. Bien, situando la viga central, vamos a centrar la viga esta de aquí a ahí. Vale. Entonces, ¿qué altura va a tener el pilar? Nuestro pilar, en un principio hace falta 2,20, ¿vale? Si las vigas están aquí abajo, pues sería suficiente. Vamos a ver también, si la viga tiene 20, vamos a ver qué distancia hay de aquí. Serían 2 metros a piso terminado. Bien, 2 metros a piso terminado. Bueno, hombre, es la altura de una puerta. Aunque nos asomásemos aquí al balcón, pues no nos daríamos tampoco, ¿no? Vale, no quedaría tan alto. Y luego el resto de las vigas, y luego las vigas, las viguetas, las correas, por llamarla también, que a lo mejor van a ser más pequeñitas. Va a tener la vigueta, pues, 10 por 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ahí que tenga de alto 0,1. 0,1. Que venga aquí, ahí, ortogonal, y vamos a hacer cerrar, y se cierra. Vale. O sea, ¿qué ventaja? Esto digo a cerrar, ¿por qué? Porque si yo muevo, se mueve todo. Sin embargo, si yo lo que hago con la polilínea es hacer esto, hago con la polilínea hacer esto, y doy aquí, y doy al intro, cuando yo muevo esta línea, esta no me coge todo. Si me voy a dar a cerrar, pues se queda cerrado el polio. Por eso digo la C de cerrar. Bien. De nuestra vigueta, vamos a desplazar la vigueta. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que es como va a volar, se intuye mejor. Nuestra vigueta vendrá aquí, ¿ves? Vamos a ver, vendrá aquí. Ahí, perpendicular. Justamente vendrá aquí lo que es el dinte de la ventana. Hombre. Realmente, lo libramos 2,20. Quizá sería muy escaso, ¿eh? Quizá lo que debemos hacer es levantar esta viga. Levantar la correa y forzar el pilar y las vigas un poco más altas. Vamos a hacerlo así. Vamos a desplazar, por ejemplo, esto para que la correa venga aquí arriba. ¿Qué nos vale tan bien? Pues nos vale, justamente, pues, a lo mejor para poner algún dispositivo, alguna pieza especial, que la ankleemos al forjado y lo que haga es sujetar la viga a estos 20 centímetros. ¿Vale? Vamos a desplazar la vigueta, la vamos a desplazar hasta aquí arriba. Y con eso vamos a coger las referencias de todo esto, en principio. Suponiendo que la correa va a tener 10 por 5. Voy a dar un poco más alto. Lo que quiero yo es desplazarla para que llegue de aquí hasta aquí. Quede justamente al raro forjado. ¿Vale? La correa y el pilar también la vamos a desplazar hasta aquí arriba, ¿no? En este caso. Vamos a poder hacerle inclinadas. Si lo que vamos a hacer es, la tenemos que hacer horizontal. ¿Vale? Y pinchamos en medio y la vemos ahí. ¿Vale? Entonces, con esto, lo que tenemos ahora son las dimensiones de los elementos que vamos a poner. Por ejemplo, el pilar, que es la que manda aquí, pues sería el 2.50. ¿Vale? Y la otra viga, pues estaría aquí arriba. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por partes. ¿Vale? Vamos a empezar por partes. Como tenemos estos datos ya, vamos a grabar. Así se nos queda esto. Bien. Entonces, primero, el pilar. El pilar. Nuestras referencias. Hemos dicho, referencia a plantilla, referencia a 3D. Lo que vamos a dibujar en principio es con la referencia a plantilla. Vamos a ver dónde está nuestra plantilla. Nuestra plantilla está en la cota nivel 3, que es la que tiene que estar. Es el piso terminado de planta primera. ¿Vale? Ahí está. Y le hemos dado una distancia al plano superior de 2.60 de visualización. Bueno, 2.60 realmente es, si vamos aquí, 2.60 realmente es la parte arriba del forjado. O sea, todo lo que hagamos aquí se nos va a ver. ¿Vale? Se nos verá. Bien. Esto quizás esté muy forzado, porque son 10 centímetros, o sea, 2.60. Pero vamos, se vería igual. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la visualización, le hemos dado un poquillo más para abajo. No pasa nada. Bueno, 20 centímetros, vamos a dar 0,1. Para que solamente sea el piso terminado. O sea, la parte arriba del forjado. ¿Vale? En caso de que fuera. Pues así nos valdría. ¿Vale? Bueno, ya tendríamos esta cota. ¿Veis? Bien. Como es la referencia de la plantilla, está a 10 centímetros por encima. O sea, está a piso, o sea, está a cota a nivel de piso terminado. ¿Vale? Bien. Lo que hemos hecho, hemos dicho, hemos creado una capa que va a ser viga de madera, que donde vamos a dibujar los pilares. En un principio vamos a activarla. Vamos a activar la plaza de arquitectura y en tipologías lo vamos a crear, son los pilares y las vigas. ¿Qué pilar? Yo tengo ya el pilar creado aquí. Si doy a pilar, he puesto un pilar de madera. Pinchamos aquí, le vamos a editar. Y hemos dicho que en vez de 25 por 25, lo que vamos a hacer es darle 20 por 20. ¿Vale? Vamos a modificar esto, porque 25 por 25 parece muy grande el pilar. 20. 20 centímetros. Aquí vamos a modificar esto también. 20 y 20. ¿Vale? Ya tengo. Pilar de madera, dimensión es igual, va a ser 20 por 0,2. Y el color, aunque he puesto aquí el color de teja, porque es que para que se diferencie con los pilares de hormigón. He puesto un color marrón. Realmente que sea teja o que sea tal, es diferente. Tampoco nos vamos a inventar un color ahora. Pero le vamos a aceptar con estos datos y lo que tenemos ya es el pilar de madera. ¿Vale? Nos vamos aquí al pilar de madera. Le vamos a aceptar y vamos a colocar un pilar de madera. Ahora lo que hay que trabajar bien son con las referencias. ¿Vale? Yo me voy a venir aquí. Me voy a venir aquí, por ejemplo, a lo de colocar el pilar. Ya tengo elemento vertical, pilar. Tengo aquí y elijo mi pilar de madera. Pilar de madera. Este es... Vale, la dimensión es esta, 20 por 20. Y el punto de inserción le voy a coger... Bueno, fijaos, está aquí, justamente en esa esquina. Vale, está en esa esquina. ¿Qué referencia tengo? Tengo referencia a plantilla, porque ahora no tengo ningún elemento 3D para poder la referencia. Entonces, está bien. Y esta que estaría ahí, si yo cogiese esta, por ejemplo, pues me iría a otro sitio. ¿Vale? Pero bueno, la vamos a pinchar ahí para que se nos venga a ese punto. ¿Vale? Quizá lo que tenemos aquí equivocado es la altura. Bien, vamos a partir otra vez. Vamos a darle otra vez. Para atrás. O control Z también. Elemento vertical. Podemos haber modificado la altura, pero bueno. Hemos dicho que el pilar está angular 20 por 20. Y la altura hemos dicho que tiene que tener 2,50. ¿Veis? La altura del pilar va a ser 2,50 del piso terminado. Bien, 2,50 del piso terminado. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque el pilar no vamos a apoyar... Bueno, posiblemente sí lo podemos apoyar desde el piso terminado. Esto lo hagamos, a lo mejor, inclusive antes de solar. ¿Vale? Perdón, lo hagamos después de solar. Será un anexo que se pueda hacer después. Entonces, yo voy a considerar que el arranque, el arranque lo voy a hacer justamente de piso terminado. ¿Vale? Fijaos, podemos marcar aquí la opción de 2D. Yo lo que vengo aquí, ¿eh? Me fijo ahí y pongo 2,5 a la parte de arriba del pilar. ¿Vale? Vengo aquí, pincho el pilar y ya lo tengo. Botón derecho se me queda ahí. ¿Veis? El pilar está aquí. Vamos a medir el pilar lo que tiene. Tiene que tener los 2,50 del piso terminado. Venimos aquí. Cambiamos el orden de las plantillas. F3, F2. Y lo que hago yo es medir esto. Y efectivamente, vamos a pinchar aquí hasta aquí abajo. Perdón, para medir. Hemos dicho que nos tenemos que ir aquí al 3D. ¿Vale? Pinchamos ahí abajo. ¿Veis? Y tiene 2,50. ¿Vale? Esto será bien. ¿Veis? O sea, es muy importante saber dónde estamos. Porque a veces digo, coño, no mide, no mide, no mide. Coño, no mide, no mide porque hemos, o sea, no sabemos jugar con estas dos opciones. De medir en 2D o medir en 3D. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos el pilar. Ahora, lo que vamos a dibujar es la viga. Bien, yo voy a dibujar directamente ahora el modelo 3D. Vamos a crear una etiqueta, o sea, en la tipología, vamos a ir a las vigas. Yo he creado ya dos vigas. La tengo ya creada de antes. Una viga va a ser de 15 por 20, ¿veis? Una viga de madera. Y la otra, lo que es la vigueta de madera, podemos ponerse acaso aquí, correas. Vamos a poner vigueta de madera, correas. Vamos a poner correas. Y así vamos a saber viga, correa. Correa, correa. Correa de madera laminada. Aquí, pues viga, vamos a poner correa. Y así diferenciamos una y otra. El ancho de la correa es 0,5 y el alto 0,10. ¿Vale? Aquí, aunque ponga 15 por 20, editamos el ancho del 0,15 y el alto es 20. Sin embargo, cuando nosotros... Bueno, igual, 15 por 20. ¿Vale? Aquí, quizá lo hemos puesto al revés. Lo hemos puesto 5 por 20. Realmente se pone... Justamente se pone la dimensión mayor. ¿Vale? La dimensión mayor y luego la menor. ¿Vale? O bien siempre... Tanteas el ancho y luego el alto. ¿Vale? Bueno, independientemente de esto, le damos a aceptar. Y lo que vamos a colocar ahora son las vigas de madera. Para eso me voy aquí al evento horizontal. Me voy a vigas. Elijo la viga que voy a colocar aquí, que es esta de 15 por 20. ¿Vale? Y lo que vamos a elegir aquí es el punto de diserción. Fijaos. Si yo me vengo aquí, yo tengo marcado ya el punto medio. Tengo el punto medio, pero cuando yo coloque la viga se me va a ir aquí. Fijaos. Si yo me vengo aquí a la referencia objeto 3D, que es como voy a trabajar ahora mismo. Me tengo marcado extremo, punto medio, más cercano, intersección. Me interesa el punto medio ahora marcarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo cuando haga la viga voy a colocar la parte de arriba, como tengo aquí, desde la parte de arriba del pilar y la viga la voy a hacer hacia abajo. Entonces voy a colocar esta. Cuando yo haga mi viga aquí, se me va a trazar desde este punto hasta. O sea, la viga se me va a trazar desde el punto medio y hacia abajo. Así voy a colocar la viga. Vamos a ver. ¿Qué más? Tengo activado también la opción ortogonal para no tener pulsado el botón de mayúsculas. Pero viniendo aquí al punto medio, cuando yo trazo la viga, ¿veis? La viga se traza. La parte de arriba es esta. Y ahora vamos a buscar una referencia. Fijaos cómo va a cambiar el cursor. El cursor va a cambiar ahora mismo. Se ha parado y se ha convertido en otra cruz. ¿Veis? La cruz está horizontal y ahora la cruz se queda en vertical. Vale. Pues ese es mi punto de referencia. Me dice que hay una distancia de 3.21. Pues muy bien. Ya tengo mi viga. Y ahora vamos a hacer aquí justamente al revés. Bueno, la otra, ¿no? Voy al punto medio. ¿Veis? El cursor que está en horizontal. Y ahora cuando yo voy aquí, cambio a vertical. Ahí es donde está el tope. ¿Vale? Me dice que tiene 1.27. Pues muy bien. Vale. Ya tengo mis dos vigas. ¿Veis? Mis dos vigas ya las tengo. Ahora vamos a colocar la vigueta. Vale. Para colocar la vigueta podemos actuar de dos maneras. Bueno, vamos a actuar de otra manera. Nos vamos a auxiliar con la referencia a objetos. Con la parte de boceto. ¿Vale? Y con la referencia a plantillas. Bien. Como yo no tengo manera de colocar. O sea, no tengo un objeto 3D donde yo me pueda, donde pueda yo apoyarme para trazar las viguetas. Lo que voy a hacer es trazar una línea auxiliar. Por ejemplo. Voy a trazar una línea. Voy a ir aquí a boceto. Y voy a trazar una línea. Una línea justamente que... Una línea de una altura determinada. La altura determinada de la línea, ¿cuánto va a ser? La altura de la línea puede ser 250 también. Y la viga cuando la coloque, puedo coger la referencia de aquí abajo. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. A ver cómo nos sale. Bueno, entonces. Vamos a trazar una línea de boceto. ¿Vale? Si nos situamos aquí, o sea, para trazar la línea de boceto lo que hay que tener en cuenta es estas dos opciones. Las 2D. Bueno, la referencia es un principio que tenemos, que es donde vamos a coger el punto. Y estas opciones que nos sitúan en 2D, para dibujar en 2D o en 3D. ¿Qué diferencia entre una y otra? Vamos a ver. Si nosotros trazamos la línea en modo 2D, por ejemplo. Lo veremos aquí. Y trazamos una referencia. En un principio, la línea es vertical. ¿Veis? Trazamos ahí directamente. Pinchamos el botón. Pinchamos con el botón izquierdo. Y nos da una distancia. ¿Vale? No le podemos marcar nosotros la distancia a la línea. ¿Vale? Porque estamos dibujando en 2D. Entonces, no vamos a averiguar. O sea, no vamos a saber cuál es la distancia. Vamos a borrar esto. Sin embargo, si nosotros pulsamos en la línea. Pulsamos el objeto 3D. Con la referencia de la plantilla activada. Y damos aquí. Y pulsamos hacia arriba. Si nos da la opción de marcar la perpendicular. ¿Vale? Entonces, ¿esta cuánto tiene que tener? Hemos dicho que tiene que tener también 2,5. Le damos a Intro. Y al botón derecho. Y entonces tenemos una línea de 2,5 metros. ¿Dónde está esta línea? Está justamente ahí. Ahí está justamente. Entonces ahora, con esto situado. O sea, con esta línea puesta. Lo que vamos a trazar es nuestra vigueta. Elemento horizontal. Aquí le tenemos. Viga. Vamos a ir a lo que es la correa. Le vamos a aceptar. Y nuestro punto de referencia ahora va a ser este. Que hemos dicho que está aquí abajo. Y yo me sitúo aquí. Ahora tengo que activar la referencia al objeto 3D. F2, F3. F2, F3. Aquí. Referencia de objetos. Aceptar. La tenemos hacia abajo. Se me va aquí. Hay que tener en cuenta también que estamos en arquitectura ahora. ¿Vale? ¿Y dónde me voy? Me voy justamente aquí hasta que el cursor me cambie de E. Ahora me he cambiado la cruz. Pues ya lo tengo. ¿Veis? ¿Qué tiene un 95? Pues muy bien. Vale. Me vengo aquí. Vamos a darle aquí a esta acción. Y veis que nuestra vigueta se queda justamente donde tiene que estar. Esta vigueta se queda justamente ahí. Vale. Vamos a la plantilla otra vez aquí. Y nos vamos a situar ahí. Bueno. Pues simplemente lo que tenemos que hacer ahora es copiarlo. Bien. Una vez que tenemos la viga de madera. Lo que vamos a hacer es copiarla. ¿Cómo vamos a copiar? Pues apoyándonos en la referencia de Dordi. ¿Vale? Tengo aquí F. Dejo activada solamente lo que es la referencia a plantilla. A planilla. Estando aquí en la pestaña de arquitectura. Le doy a copiar. Copiar. Copio esta. Botón derecho. Y me voy aquí. Fijaos. Del punto medio. Aquí. A los puntos medios. ¿Veis? Pues ya se me ha copiado. Ahí ya tengo copiado. Vamos a ir otra vez aquí. A punto medio. Por ejemplo. A punto medio. A punto medio. Y aquí pues también al punto medio. Vale. Botón derecho. Y tengo que tener ya todas las viguillas copiadas. Muy bien. Pues esto en principio puede ser todo. Hombre. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo. Sacar esta un poco. Si a lo mejor queremos el pilar y tal. Pero bueno. Tampoco está mal esto así. En el caso que se vea. ¿Cómo es la referencia? Vale. Como esta línea. En un principio. Cuando borremos boceto. Bocetos. Se nos va a seguir viendo. Pues lo que vamos a hacer es. Casi borrarla. Ya no. Bueno. Es una referencia que tenemos para. Es una referencia que tenemos para poder dibujar. Pues tampoco nos interesa mucho que esté pendiente. Vale. Pues esto en principio puede ser todo por. Por. Por esto para hacer el Porsche. Vale. Podría valer así. Luego. Hombre. La resolución de encuentros y tal. Pues ya serían los perfiles y tal que tengan. Pero bueno. Estaría bien. Vale. Estaría. Sería suficiente para que se viese que hay un Porsche aquí. Una pica de madera y tal. Y con el dibujo en 3D. Pues. Pues que haría lo mejor. ¿Veis? Esto sería. Lo que nos faltaría aquí luego. Bueno. Lo que nos falta es. Colocar una barandilla. Que ya lo veremos en otro vídeo. Aquí colocamos una barandilla. Y aquí también. Vale. Pues. Nada más. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Seguiremos con las mismas. Con los vídeos. Y bueno. Pues. Sobre todo. Dadle a like si os ha gustado. Dejar comentarios si queréis. Alguna cosa que no se entienda bien. Yo. Veo que no pregunta a nadie las cosas. No pregunta a nadie. Bueno. Pues. También me viene bien a mí. Porque veo que. Las explicaciones son buenas. Nada más. Dadle a like. Si os ha gustado. Y así voy a hacer yo un seguimiento de. La gente que. O sea. Si el vídeo es interesante o no es interesante. No tiene otro misterio. Y. Bueno. Pues. Suscribiros al canal. Que también. Me viene bien. Así veo yo la gente que me sigue. Lo que me sigue. Tampoco me voy a hacer de oro con esto. Solamente veo si. Escucha aquí en el vídeo. Alguien de lo que digo. O no escuchará del vídeo. Vale. Nada más. Muchas gracias a todos. Y hasta luego entonces. Os. 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 Pas.